Yo no canto por vos, me canta la sapa Y si al cantar no te puedo olvidar, no te puedo olvidar Y si al cantar no te puedo olvidar, no te puedo olvidar Yo no canto por vos, me canto la sapa Y cantando así, canta para mí, canta para mí Y cantando así, canta para mí, canta para mí Sanguita cantar, no les pides más Tienes que pensar que si no olvides porque ya, ya te olvidó Y si al cantar no te puedo olvidar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar